Siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti Es para darme la vida Que te ha ido muy mal Un lágrima te hace derretir Solo te van a acuerde Voy de fracaso en fracaso En eso eras mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvidas? ¿Por qué me olvidas? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te dejes? ¿Cuánto vales? ¿Por qué te dejes? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te tardes? ¿Y me dejes vivir en paz? Pobreña de fin que no sirve, ni padre, no más para ser llorada. Diez seguidos, borrachos. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? En finco y lograr unaojada. Diez seguidos, borrachos. Diez seguidos, borrachos. Que no sirve, ni padre, no menos para ser llorada. Diez seguidos, borrachos.